¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Esto es muy importante, el corte de la patata, así como en tiritas finas. Lo bonito es que puedes cortar así mientras que ves a la cámara. ¿Y cuántas mochadas de dedo te has llevado? Hay veces que vas patata con dedo, patata sin dedo, con yema. ¿Qué? 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 La gente piensa que freír un huevo es tan fácil. Pero realmente no cualquiera sabe freír un huevo. Es su ciencia. Esto es como el que da un beso. La gente dice dar un beso es muy fácil. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. Lo queda muchísimo. La verdad es que nos llevamos como muy buenos hermanos. Vamos a poner esto un poquito. Y se ponen para hacer ratitas. Le agarramos un poquito de aceite de oliva. Un poquito de cito. Un poquito de jamón, de este que es el huevo. Un poquito de calma. Un poquito de calma. Un poquito de calma. Un poquito de calma. Ya, ya! Se ve así la rosita del jamón, echamos un poquito de sal, para que suelte todo el agua. Normalmente para que hagáis en casa hay que echar un poquito de sal, para eliminar la cantidad de agua que tiene la patata. Entonces se fríe más rápido, se suelta más rápido el agua en el aceite, se va fuera el agua y la patata queda más cruciente. No queda luego así medio chiclosa. Son pequeños tips que nos dan las abuelas. Las que nunca pañan. La parte más bonita es cuando caen los huevos y se van friendo. A mí es la que más me se ve. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Lo rojo es paprika o qué es...? Sí, de mentón de la vela, es parecido a la paprika. Y este es el platito. Mira qué delicia. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!